Acelerar el nombre del Señor, en los santos mil lugares de justicia, en el palacio de David. Acelerar el nombre del Señor, en los santos mil lugares de justicia, en los santos mil lugares de justicia, en el palacio de David. Acelerar el nombre del Señor, en los santos mil lugares de justicia, 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 en el palacio de David.